tenemos un accidente acá en kerman california ahí si pueden pueden ver este accidente fue entre la 180 y avenida madera no y 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